Yo no sé por qué extraña razón encontré Cariño de Santiago, esta es la merced En tu sol inmutable la voz de mi andar Debe hacer lo impurable que quiere olvidar Milagro cerebrino Y un llanto continuo Tu canto como yo Se canta de vivir Y ruega Sin saber Dónde Morir Ven, te hace el secreto de mi corazón Porque oyendo tu son, la no mueres sin ver Y es así como hoy sabes quién era y quién fue Lo que busco llorando y no encontraré Mi vieja confidencial Te dejó Como un cariño Te quedé en tu tañil Y al volver a partir Te dejó Con mi oración Como un dañil Y al volver a partir Te dejó Con mi oración 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 Con mi oración